¿Será que uso VTuber? Pregunta, ¿será que uso el VTuber o no pongo nada? No pongo nada Yo no pongo nada Se te va a laguear, tienes una PC de mierda Se te va a laguear Bueno, no voy a poner nada Bueno, empezamos ya Yo ya empecé, carajo ¡Eh! ¿Qué? ¿Pones hoy? ¿Por qué? ¿Pones hoy? ¿Y el saludo qué? ¿La presentación? ¿Dónde queda la presentación? Pero presentame Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy estemos en una nueva serie Hecha por Alex Que está por aquí atrás Alex, preséntate ¡Hola chavalates! ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Y no estamos solos Estamos acompañados de otro gran amigo Llamado Pepito O ¿cómo se llamará? Peputo en esta serie Peputo ¡Hola! ¡Pisínica! Bueno, esta será una serie de No sé cuánto se ha sucedido La verdad El creador es Alex Y pues Podemos comenzar de una vez ¡Oh! ¡Me vengo! Toma Una flor Para otro trozo de mierda Muy buenas tardes chicos Estamos en uno Y vamos para el canal de esta vez Con Jack y Peputo ¿Qué tal chavales? ¿Cómo están? Bien ¿Todo bien? No me pegues Con una flor Te hago headshot Son hacks, ¿verdad? Tengo de tu puta madre Maldito hack No está el desgo A ver, tú tienes la cara de hacker ¿Qué me estás diciendo a mí? No voy a decir nada Yo me ponía en tercera persona F5 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 Al F4 Cállate Al F4 Y así Y así es como Desaparece una persona Me cerraron Todo el SK Mira Quédate ahí Quédate ahí Voy a hacer más Quédate ahí Voy a poner Rosas 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 ¿Sabes qué es esto? Estoy pensando en mi cara caliente ¿Sabes qué es un truco? Ahora tengo que bailar Mira, mira Espérate A ver A ver A ver Unga 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 Pum Unga No, hijo de tu puta madre Magia Mi compas no le ha guiado Mi compas no le ha guiado Mi compas no le ha guiado Bueno, comencemos con la serie, ¿no? Y aquí, pa puta, no se apura No, yo voy a esperar, Pepito Bueno, todos sabemos como que este árbol nunca existió, ¿vale? a esta vez a ver pero en esta tendría No te río, por favor Ok No me río Oh shit, me da vergüenza hacerlo frente de ustedes Voy a sacar mi hombre interior ¿Eso existe? A mí no me dio pena Espérate, 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 espérate ¡Achú! Ah, tengo gripe ¿Cómo se llamaba la serie? Ah, ¿cuánto la hay? El hechicero Como que a veces me da gripe y se baja algo más, ¿sí? Con sus poderes ¿Pueden replantar los árboles, por favor? No, y aquí lo vamos a ir Por eso el planeta está como está Porque talamos, talamos y talamos árboles Y solamente más, andamos hablando todos Ovi, ovi mi cielo A ver, tú eres constructor, ¿no? Sí Vale, y para ser constructor tienes que tener madera de constructor Sí, pero replantar también No, se tira Ponte vergas Yo ya tengo Repito, creo que no tienes Yo también Ah Pues repito la intro y se ponen atrás de mí Dale, dale, sí, sí A ver, vamos, vamos Queremos contenido, queremos visitas Y el Alex Espérate, que me están masacrando aquí Con una flecha en todo el cuello Pero estoy Ya llego Empiezo sin mí Parale, que empezamos sin él Todos de pie ¡Buenos! Si no había empezado sin él No Dale, te cago Empieza, empieza, empieza Serios Hey, ¿qué tal chicos? Sean bienveni... Digo, de puta No Hey, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video Para este hermosísimo canal En el día de hoy Estamos en Contoland Una nueva serie A huevo Y no me encuentro solo ¡Buenos! Ya que estoy con AlexB Y con Jack A huevo Claro que sí Uuuu Claro que sí Ven, te puto Te regalo Y ahora, ¿qué haremos? Me puto A huevo ¿Te gusta el video? Está guapo Ya sé qué me voy a hacer 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 Que lo vale Que lo vale Wow, te quedo chiquito Va a ser el monumento de esta serie ¡Ojo! ¡Mirate! Ahora hijo de su puta madre ¡Es mío culero! ¡Te doy primero! ¡No se lo violen! ¡Hay que repartir cabrón! ¡Vamos! ¡Es mío! ¿Y si repartimos? ¡Mirate! ¡Mirate! ¡Cabrón! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Hijo de su puta madre! ¡Me queda medio corazón! ¡Horja! ¡Eh! ¡No peguen! ¡No peguen! ¡No peguen! ¡No peguen! ¡Es que es bien pendejo! ¡Una más y te mueres! ¡Eh! ¡Vamón! ¡No peguen! ¡No peguen! ¡No peguen! ¡No peguen! ¡No peguen! ¡Agarrar a la erupción y las teclas! ¡No me vayan a matar! ¡Hijo de su puta madre! ¡¿Por qué me están encerrando?! ¡Usted se hace solo pendejo! ¡No peguen! ¡Ahí sé si huyendo! ¡Cчес! ¡Fue Alex! ¡No se vale! ¡He guiado a Tommy primero! ¡Que no chingue! ¡Si! ¡Dice que tu mamá se bañan con tenis! ¡¿Qué?! ¡Puta! ¡Uy! ¡Ah! Dice que va en la carrera perfeado y se queda esperando el güey! ¡Dice que va enfrente a Electra a ver las novelas! no, pendejo Verdad, verdad, cae mal, cae mal, verdad, verdad ¡Hostia! ¡No! ¡Qué apetado! Para ti, Jack, 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 para ti Oh, thank you ¿Me invito a ti? Espérate Eh, eh, eh Ven, para ti, papu Vamos a ser productivos aquí ¡Puevo! Por eso no falta el mío ¡Puevo! ¡Si pude! Ay, perdón, 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 perdón Fue sin querer queriendo Vamos a ser productivos aquí ¡No! Se cae Y compa el constructor Sí, sí, sí Me compa el constructor No, no, no me toques esa cumbia, cabrón, que los que están construyendo en Neverland me dijeron que están en huelga ¿Por qué no me dijiste a mí, cabrón, te puedo ayudar a construir? Es que eres mi hermano Uh, ya Dice que tu mamá guarda los camadas Ehhh A ver, hijo de hija Ehhh Eh, cabrón, espérate Es la espada de piedra ¡Pues si wey! Ehhh, doy luz, da luz Ya está, la luz Y se hizo la luz Oye, estos shaders, así que es Tengamos luz dinámica ¿En serio? Sí ¿Te vale a ver? No ¡Hostia! Ya, sube, 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 sube A ver, a ver, sin shader Eso es una mierda, pero con shader se miraría Hermoso ¡Hala! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Achu! ¡Eh! ¿Y esos hacks? No son hacks, es que tengo gripe, ayuda ¡SUS GRANDES PODERES! Bueno, aprovechando que Mágicamente se hizo de día Vayamos a buscar comida Yo me iría de aquí ya Sí, sí, ahí ya lo he perdido ¿Y tú no has visto uno de mis videos, pero no es cabrón? Pues sí, güey Yo ni siquiera estoy suscrito al canal de Jack No sé cómo aparece ¿Y ese pecado tan grande? ¿Ves, ves? Es que no sé cómo aparece Ya lo sé, es contigo Vámonos ¿Le puedes meter un mod para que tengamos novia aquí en el programa? No, es lo que yo le decía a Alex ¿Dónde? ¿Abajo? ¿Cómo se llamaba Jenny Mods? Jenny Mods Lo meto pero con tu consentimiento Claro que sí, acepto Pásamelo ¡Salmones! Jack, 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 Jack ¿Qué? O ya Ah, es rico, gracias No, güey Yo a las ovejas Vas a hacer cámaras ¡No! Sí, güey ¿Dónde están? ¿Dónde están? Abajo Un abeja Una abeja Una abeja ¿Abeja o oveja? Mira caballo tras el cuero ¡Es un cementerio! ¡No! ¡Me crasheo! Ese cabrón ya sabe por dónde están las recompensas Espérate cabrón No, no hay nada Pero ¿Dónde están? No hay nada cabrón No hay nada Es más fácil quitarlos de Qué pendejos Es más fácil quitarlos de tierra, ¿sabes? Sí ¡Ah! ¡Eh! Hola ¿Dónde están hijos de puta madre? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Ah! Ignorenme culeros ¡No! ¡Me crasheo! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Yo no fui! ¡Ayuda, yo no fui! ¡Sí, güey! ¡Ayuda, es el punto de mi muerte! ¡Jack! ¡Jack, apúrate! ¡Pero no tengo nada! ¡Te llevaste todo! ¡No, güey! ¡Tus cosas se van a desaparecer! ¡Jack, ni siquiera te estás moviendo! ¡Tus cosas se van a desaparecer! ¡Jack! ¡Tus cosas! ¡Se van a desaparecer! ¡Menderman las va a agarrar! ¡Para el gol mande un zombie! ¡Bueh! ¡Un zombie es chulo tenerlo ahorita! ¡Pero que yo tengo es mucho peor! ¡Pepita arriba! ¡Ayuda! 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 ¡Ah! ¡Oh no! ¡Pepita! ¡Ay! 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 ¡Ayuda! ¡Pepita! 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 ¡No, pero ¿por qué te sales? ¡La verga! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Bátelos! ¡No! ¡Una araña! ¡Adiós! 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 ¡Ahí está ya! ¡Adiós! ¡Agárrala! ¿Pero la traes? ¿Por qué no hacemos un mejor una fuente infinita de agua? ¿Por qué no hacemos un mejor una fuente infinita de agua? ahora se va a siembra siempre para que se dé el logro ah si es cierto voy a aprovechar ostia el fantasma vea cosa vea cosa cabrón ostia ostia peputo miniatura miniatura ostia wey aquí no hagamos la casa aquí cabrón no la hagamos aquí no wey es constante pelea con estos weyes me dicen ven 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 animalito ven me dice ven ven animalito ven animalito 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 de rodeo no meeeen wey yo nunca te vuelvo a hacer caso de vivir aquí hola bestia oh shit debo aprovechar debo aprovechar ahorita para la miniatura ya eh pepito apúrate con la miniatura aquí conmigo nos vemos en el infierno cabrón podemos dormir duerme 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 yo me voy de aquí cabrón ostia aquí me parecería perfecto vindadull fuck conmigo y tenemos arena un barco ¿En serio? ¿Hay un barco? ¿No? Sí, güey. ¿Cómo has algo del agua? Pues espacio. Aquí arriba, el barco. Mira el minivapa, ahí me vas a encontrar. ¿Hay piratas? No, güey, es un barco de chulo. Hay que sacarlo a navegar. Aquí, güey. No, el cofre es mío. ¿El cofre? Sí. Papel. No manches, aquí hay papel. ¿El cofre? Hostia, había ahogado, güey. ¿Entonces se parece vivir aquí? Sí. Sí, un mapa. ¿Qué? ¿Sí? ¿Lo sabía? Joder. ¿En serio? Sí. Me vale ver. Bueno, chicos, hasta acá ha quedado el video. Espero les haya gustado. Y sin nada más que decir, chicos, Adiós. Bye, bye. Y se fue un banco. Y caray, Dios. Y bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, dadle un like, suscribirse, compartir el video. Y pues nada, un besazo en el Siempre Sucio. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!